¿Qué es el proyecto de los alcaldes participan en la toma de decisiones? ¿Qué es la autonomía real? Hemos estado hablando de esto por muchísimos años y no es hasta ahora que tenemos este código donde le estamos dando a estos alcaldes esa autonomía genuina para que sean ellos los que puedan aportar al mejor beneficio de sus conciudadanos y eso va a redundar en esos beneficios económicos para ese municipio.